las tardes bienvenidos y agradecemos a todos los que nos esperaron hace 15 días un jueves la semana pasada le pusimos suspenso no salimos al aire igual cuando conectamos el zoom estaban ahí había 90 personas que nos habían quedado esperando la charla así que agradecemos a aquellos que se conectaron y bueno nuevamente hoy a los que a los que apostaron otra vez y se conectaron nuevamente a este webinar de Medigen y Digimed mi nombre es Gustavo Bertinat soy parte del equipo de ingenieros de la empresa Digimed que somos representantes de Siemens desde hace ya 15 años en la Argentina para la parte de ultrasonido con presencia en todo el país y una red de distribuidores y a su vez sucursales propias en la ciudad de Rosario en la ciudad de Córdoba en este caso aprovecho para comentarles estamos lanzando un nuevo producto de Siemens que se llama Aguson Juniper lo pueden ver a mis espaldas de este lado del otro lado está el Aguson Redwood que también es una novedad y un lanzamiento tope de gama pero en este caso particular queremos nombrar al Juniper como nuevo producto un excelente equipo en un segmento alto y con excelente prestación lo que es imagen general cardiológica y bueno con el doppler que ya conocemos para el área obstétrica también así que lo invitamos los invitamos a que conozcan el producto que visiten nuestra web ahora sí damos inicio al webinar de alteraciones vasculares cerebrales fetales y del recién nacido y la doctora Emilia de Gaitani que va a ser nuestra moderadora hoy va a hacer la presentación Miguel está como como panelista en este caso así que Emilia te doy paso si presentas a todos los expositores y nos cuentas un poco de qué se va a tratar esto la buenas tardes cómo están yo soy Emilia de Gaitani soy tococinecóloga pertenezco al staff de ecografía de Medichem primero que nada les quiero agradecer la convocatoria de hoy hoy vamos a dar comienzo al webinar número 17 que desde que arrancó la pandemia así que estamos muy contentos y bueno también pedir disculpas desde desde Medichem por lo que nos pasó la semana pasada fue un tema de conectividad pero bueno les agradecemos mucho a las personas que se mantuvieron con nosotros el jueves pasado y que nos acompañan hoy bueno primero que quiero agradecer a toda la gente que nos acompañó desde el primer webinar a bueno primero a Digimed al Colegio de Médicos de Rosario Segunda Circunstricción a la Sociedad de Ginecología Obstetricia de nuestra ciudad de Rosario a Protexia que es el Centro de Células Madres a la Sociedad Argentina de Pediatría también suede filial Rosario a la Sociedad de Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante de Nuestra Ciudad y bueno también a la Red Argentina de Medicina Federal que fueron todas personas que nos acompañaron desde haciendo fuerza desde este lugar así que también estamos muy agradecidos bueno hoy vamos a hablar de alteraciones valculares del fetido del recién nacido esta charla va a tener dos partes la primera bueno va a ser hoy ahora yo les voy a contar cómo vamos cómo se va a diagramar y quiénes van a dar sus charlas y la segunda parte que va a ser el viernes que viene el viernes 21 a las 6 de la tarde después de nuestro proceso de la semana les vamos a ir mandando el mail con el recordatorio y con el link para que se puedan conectar pero en vez del jueves la vamos a pasar para el viernes y bueno las preguntas que surjan en el en el transcurso de las clases las vamos a poner acá en el chat y una vez que se finalicen todas las todas las exposiciones vamos a dar comienzo a el tema de las preguntas y para que cada uno responda en la pregunta que se le hace y bueno hay otra cosa quiero decir que esta vez no vamos a emitir certificados pero sí para los profesionales que estén inscritos en el colegio de médicos segunda circunscripción de rosario en la asistencia a este webinar va a acreditar 20 puntos para la recertificación así que esa gente por favor digamos si quiere nos manda a nosotros acá me dicen un mail y nosotros le entregamos le mandamos el certificado y bueno como para ir arrancando la charla hoy tenemos a grandes cinco grandes expositores en primer lugar va a comenzar el doctor miguel ariel que es médico ecografista va a hablar acerca de toda la parte ecográfica de las alteraciones vaculares fecales luego va a seguir la doctora leonore buren que es especialista en diagnóstico por imágenes y nos va a hablar acerca de resonancia magnética el doctor sergio petrocelli que es neurocirujano y va a hablar de toda la parte neurointervencionista y los doctores gustavo sánchez y josé arimatea que también son los neurocirujanos y nos van a hablar de toda la parte de neurocirujos y bueno a comenzar miguel bueno buenas tardes a todos también nuevamente a mí me corresponde también pedir disculpas porque el lugar donde estábamos tratando de conectarnos en grupo con la doctora eguren y moderador en la oportunidad de este tuve un problema conectividad en la ciudad rosario bastante extenso y bueno nos tocó eso así que nuevamente gracias por estar presentes a nosotros nos como imagenólogos siempre nos ha gustado esta posibilidad de tratar además de la conferencia como hemos venido dando y como bien dijo la doctora de gaitán y que se está de medigen este es el webinar número 17 pero en diversas oportunidades prepandémicas teníamos reuniones como en muchos lados de nuestros lugares de trabajo seguramente tratamos de conciliar reuniones de tipo multidisciplinario porque como decía como imagenólogos nos encontramos con un con nuestros diagnósticos que creemos que son de certeza nada más lejos de la certeza en la vida y fíjense lo que estamos pasando en el mundo este entonces yo creo que la la correlación de impresiones tanto diagnósticas como terapéuticas y pronósticas es lo mejor que nos puede pasar como médicos y por eso hemos decidido empezar a abordar temáticas desde un punto de vista multidisciplinario y por eso quiero agradecer también a profesionales que no pertenecen a la institución medigen que fundamentalmente un centro de ecografía primordialmente obstétrico y con alta impronta en embarazo de alto riesgo y quería agradecer entonces ahí y la parte de genética también el laboratorio especializado quiero agradecer a la doctora de guren especialista en neuro radiología y fundamentalmente en resonancia magnética y ella es la vice esclamante vicepresidente de la sociedad diagnóstico por imágenes de nuestra ciudad este al doctor petrocelli que tenemos la oportunidad de contar no todas las ciudades pueden contar con un neuro intervencionista con experiencia en neuro intervencionismo pediátrico este y a los doctores neurocirujanos infantiles como son el doctor sánchez y el doctor arimatea el doctor josé arimatea tengo el gusto de tenemos el gusto de conocernos del primer día que entramos a la facultad de medicina de rosario así que somos somos no es que somos viejos amigos somos viejos y amigos son dos cosas diferentes este bueno para no perder más tiempo quisimos separar esto de las alteraciones vasculares cerebrales fetales en alteraciones estructurales vasculares como vamos a ver en el desarrollo inicial de esta primera parte que ustedes van a ir viendo y o sea esto que se refiere fundamentalmente a anomalías vasculares y la segunda parte a los accidentes cerebrovasculares cerebrales ya sean es borrágicos trombóticos o isquémicos donde la ecografía por ahora no tiene un aporte fundamental pero ya veremos qué va a pasar en un futuro inmediato entonces vamos a comenzar con nuestra presentación entonces vamos a empezar con las alteraciones vasculares cerebrales y ustedes me dirán pero si eso es un corazón de qué me están hablando empezamos al revés bueno es un poco un juego cuando me tocó ser un visiting fellow por un tiempo y en la universidad Thomas Jefferson de filadelfia en el mí en los grand round siempre me llamaba la atención este que los temas empezaban al revés este no por encontramos esta imagen que les puede que les parece no era un juego de diagnósticos y realmente era una cosa que se hacía un poco más entretenida y podíamos aprender un montón y que sea ustedes en una paciente de 30 semanas de amenorrea o de agestacional claramente puede evidenciarse un corte de cuatro cámaras con las cámaras derechas notablemente o por lo menos algo más grande que lo habitual no son cavidades balanceadas son más grandes que las cámaras izquierdas entonces cuando vamos al corte en la misma paciente fíjense que se llama cecilia la paciente aquí ya estaba de 34 semanas seguimos con el juego de las imágenes en el mediastino en el corte de cuatro cámaras que tendríamos que estar viendo la arteria pulmonar de mayor calibre que los otros vasos la aorta en el medio y la vena cava superior de menor tamaño bueno aquí el tamaño de las estructuras vasculares está invertido vemos la vena cava superior muy dilatada entonces esto ya nos podría estar llevando a un diagnóstico presuntivo si no hubiéramos empezado por la cabeza como realmente empezamos como fue siempre como son habitualmente nuestros estudios no sé por qué empezamos este hay una cuestión que debe ser de cultura occidental o empezamos por la cabeza o empezamos por los genitales a veces más o menos lo mismo pero no sería en el caso de la escografía entonces en esta paciente ya las 32 semanas podemos ver claramente ya ahora sí misma paciente por supuesto las cámaras la aurícula derecha fíjense en el corte superior notablemente aumentada de tamaño en las derechas en relación a la izquierda agrandadas comparen el calibre de la vena cava superior con el de la vena cava inferior en este corte sastital superior y observen el calibre de las estructuras vasculares venosas las venas jugulares en el cuello bueno esto claramente nos lleva a un diagnóstico pero habíamos empezado por este corte a las 30 semanas donde se ve en la posa posterior una un área líquida de aspecto tubular que ocupa toda la cosa posterior y contacta a través de otra estructura anecoica fusiforme podríamos decir con una región central también anecoica obviamente este es otro corte un poco superior donde podemos ya ver ahí no está la conexión ahí de lo que sería el seno recto que claramente se ve en el corte superior con el doppler de doppler de energía el power doppler esto corresponde a lo que hemos dado en llamar y ahora vamos a empezar con las descripciones una neurisma de vena de galeno con estructuras vasculares redundantes flexuosas numerosas que de gran calibre que podemos ya con con el solo hecho de poner la señal doppler podemos hacer diagnóstico de esta patología el aneurisma de vena de galeno en ese momento estamos hablando del año 2014 bueno teníamos otras otras imágenes que ya hoy las hemos ido superando con 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 3d reconstrucción 3d vascular pero no servía para ver por lo menos la gravedad de la presencia de estructuras vasculares dilatadas y muy flexuosas y ampulosas por supuesto ya en esa época 2014 este cuando esto nos ocurre se los enviamos yo no voy a hablar de resonancia para eso está el honor pero le enviamos esta paciente a la doctora eguren que esta paciente por supuesto la estudió ella también y obviamente es un diagnóstico presuntivo claro de una alteración vascular cerebral donde se puede ver la imagen en equipo intensa en fosa posterior perdón en leonor y los errores que pueda cometer de terminología por más que yo sea también un especialista en diagnóstico por imágenes no hago resonancia un área hipo intensa en fosa posterior comunicándose tal cual se veía en la ecografía en un corte sagital que luego describiré por ecografía mejor en el corte axial nuevamente esa imagen hipo intensa lo descriptivo nuevamente digo que lo dejo para después no para mí y a medida que progresaba pudimos ver cómo ocurría una ventrícula megalia dada el gran edema probablemente de todas estructuras vasculares estaban comprimiendo tal vez el acueducto de silvio lo que fuere que provocaba estas alteraciones con aumento de tamaño de los ventrículos cerebrales que fueron progresando ya para la semana 32 como ustedes ven esto es una resonancia postnatal inmediata también hecha por leonor según tengo entendido esto se ve la ventrícula megalia es significativa y la alteración vascular bueno entonces como dijimos esto cuando informamos esta ecografía decimos bueno estamos ante la presencia una neurisma de vena de galeno que sabemos de eso que es muy raro es una alteración vascular que ocurre cada entre 10 y 25 mil nacimientos corresponde al 30 por ciento de las alteraciones vasculares congénitas y es el 1% de todas las anomalías congénitas pediátricas pediátricas y ya esto ya fue descrito por sagra en 1937 como una patología arteriovenosa de tipo aneurismática pero el diagnóstico anatómico se acercó un poco más luego que lo definieran en el 1960 al IBAG donde lo diagnostica un poco más como una alteración vascular y por supuesto ya en el más o menos casi llegando a los 90 raibó que le recomiendo su lectura y ahora voy a poner los artículos que pueden consultar a quienes le interese ella hace una presentación sobre la embriospisio patología con una casuística un poco más numerosa hay que tener 23 casos también de esta patología como le digo rara y yo les recomiendo ir leyendo estos artículos a quienes le interese y se presente con un caso en la consulta entonces una malformación una alteración vascular rara como dijimos que compromete estructuras vasculares que son aferentes del sistema vértebro vacilar y de las arterias caróticas y van drenando en las grandes venas cerebrales estos vasos habitualmente están en la región posterior del cráneo en el espacio subaracnoide o en ese espacio que llamamos cisterna de la gran vena de galeno ocurre que si tuviéramos que hablar porque ocurre esto en realidad porque hay una hay una vena en el lógicamente si habláramos desde los comienzos de las primeras semanas embriológicas antes que se cierre el tubo neural todo el sistema cerebral en desarrollo incipiente está siendo prácticamente regado por el líquido cefalorraquídeo prácticamente un modo osmótico y nutriéndose hasta que se empieza a cerrar el tubo neural y luego se desarrolla una vena única media que se llama vena de marcos y en su momento cuando se me fueron presentando las primeros primeros aneurismas de vena de galeno estas alteraciones vasculares quien me quien me quien me publicitó muchísimo al amigo marcos y fue justamente el honor este y ahí fui aprendiendo esa vena prosencefálica media es una vena que va drenando todas las estructuras vasculares este tanto de los plexos coroidos de los coroidos de las áreas meningias hasta esa región interhemiférica luego esa vena desaparece y se tendría que este ir formándose aquí vemos esa gran vena cerebral central que luego involuciona y si no involuciona se desarrolla una vena de galeno que hace la forma de un chum arteriovenoso este es un esquema que también aparece en ese en ese trabajo de rey bob del 89 y ustedes pueden ver a la izquierda la vena media prosencefálica de marcos y como recibe estructuras vasculares que si no involuciona luego se producen de algún modo por eso mal llamado aneurisma tratándose de una vena pero se produce esa dilatación que recibe sangre a nivel de manera a manera de un chum este trabajo posterior que creo que es del año 2000 también de de raibó para quien le interese es muy abundante muy profuso en información embriológica hay que tener mucho tiempo eso es muy largo pero es realmente importante para conocer la angiogénesis cerebral y se revelar este fetal y neonatal inclusive si uno quiere abordar esa temática este primer trabajo que yo le deciden entonces por ecografía que es lo que vamos a ver en los cortes axiales lo que ya vimos esa estructura anecoica tubular que está ubicada supratalámicamente contigua a un seno venoso sagital dilatado y que da en ese aspecto en cola de de cometa ojo de cerradura que veíamos muy bien en la ecografía y mejor todavía en ese corte axial que había hecho el honor de resonancia magnética aquí vemos en el trabajo de la doctora montiagudo que para los médicos ecografistas este es una una doctora que conocemos mucho de hace muchos años que ha publicado muchísimo en un pequeño resumen de imágenes donde vemos para de la derecha vemos empezó también poniendo las cámaras derechas cardíacas aumentadas y aquí vemos en el corte axial esa imagen en cola de cometa o en ojo de cerradura que comunica el seno recto con esa región central anecoica vascular anecoica con sin dos pero obviamente en los cortes agitales se ve una estructura elongada quística obviamente con color en el flujo con el doble color este en forma acá dice soja 6 tendríamos que decir forma de salchicha o de chorizo pero bueno ahora no decimos andamos con una pizza de esquina decimos take away así que podemos decir soja 6 que está detrás del cuerpo galloso y el cabo de septum pelusium que va hacia el seno sagital dilatado posterior estas son las imágenes sagitales que podemos ver entonces en forma de tubular digamos para no decir ni salchicha ni chorizo y en los cortes coronales que son a veces más difíciles de lograr se ve en el área central una estructura quística debajo del cuerpo galloso y del cabo del septum pelusium por supuesto como vimos en nuestro caso una vez que uno pone el doppler imposible no poner el doppler hoy con la disponibilidad que tenemos de la tecnología por otro lado si no pusiéramos el doppler el ingeniero gustavo vertinat se enojaría con nosotros este entonces vemos un flujo turbulento arterial y venoso alta velocidad depende de la cantidad de estructura como vamos a ver vasculares que están comprometidas no todos son iguales y esto nos permite hacer además algunos diagnósticos diferenciales con otras áreas anecoicas líquidas que hay en el cerebro fetal y la 3d como vimos esos cortes puede definir una localización de la malformación ver los vasos nutrientes y compromiso de seno recto etcétera pero de todos modos hoy en día como vamos a la resonancia un en angio doppler nos puede ayudar pero no es lo mismo que hoy en día hay que hacer una resonancia e inevitable estos son los hallazgos ecográficos que podemos ver además de lo que vemos en la que bueno en la ventrícula megalia que vimos como desarrollo progresivo de esta patología empezamos mostrando los vasos las venas del cuello dilatadas cardiomegalia puede ocurrir hidrops edema cerebral concomitante seguro que hubo a veces lo podemos dar cuenta y otras veces no depende de la capacidad del aparato que estemos utilizando eso por supuesto se va a ver mejor con resonancia magnética por encefalia a veces cuando ha comprometido y ha provocado un fenómeno isquémico adyacente a la patología vascular y el pato de pleno megalia en el caso que entramos en insuficiencia tardía capital la ecocardiografía es fundamental es fundamental que vamos a ver como bien mostramos en los cortes ecográficos una vena cava superior dilatada siempre una aurícula derecha dilatada en gran porcentaje de los casos regurgitación tricuspidia un flujo retrógrado podemos llegar a ver en el arco abórgico aquellos que están acostumbrados a ver imágenes vaculares o hacer aunque sea una ecocardio en la muestra estudio morfológico como un ecocardio primer nivel disfunción del ventrículo derecho alteración de la onda venebulical a veces la arteria pulmonar dilatada a veces el flujo anómalo del ducto arterioso derrame pericárdico y movimiento paradótico del centro interventricular que son un signo bien de sobrecarga en la cámara en ventrículo derecho y aquí vemos arriba las cámaras hecha como ya hemos visto en otros cortes también como hemos visto en otros cortes comparen el calibre de la vena cava superior con la vena cava inferior y fíjense en el corte de tres vasos lo mismo que habíamos dicho la vena cava superior la aorta en el medio y en la arteria pulmonar de menor calibre que la vena cava superior que no es lo que ocurre habitualmente y el flujo retrógrado en la aorta también un corte sagitán ya cuando vemos cámaras derechas dilatadas y marcadores de dilatación y disfunción del sistema derecho ya sabemos que el pronóstico en general es pobre pobres resultados por natales y esto lo van a decir mejor los neurocirujanos que nosotros seguramente leonor este pero eso es lo que realmente ocurre hay una una carga de volumen importante en la circulación fetal cuando hay cualquier malformación vascular cerebral entonces el corazón derecho es afectado porque viene una gran carga de volumen desde arriba este está aumentado el retorno de la vena cava el retorno de sangre de la vena cava superior pasa directamente por la válvula tricúpida hacia el ventrículo derecho y al ducto arterioso y no atraviesa en vez de atravesar evita el foramen oval hacia las cámaras de izquierda acá en este artículo ustedes pueden ver todos los hallazgos cardíacos y el pronóstico que existe en los recién nacidos según las alteraciones que se pueden llegar a ver en las ecocardiografías fetales en el caso de aneurisma bueno fíjense esto es para mostrar el flujo turbulento arteriovenoso bien de pístula en la misma paciente arriba dice cecilia y esto dijimos entonces ya en un control que le habíamos hecho en abril de 2014 y esto es una entidad rara pero fíjense esta paciente no se llama cecilia llama daniela y el estudio está hecho el perdón en julio de control julio de 2014 y si yo les contara usted no me creería se fue la paciente cecilia y al rato entró la paciente daniela el mismo día entonces miércoles entonces no era tan raro de ahí mi predilección por la alteración ovaculada cerebral cuando le conté al doctor lucas otaño estoy viendo dos dos aneurisma de beno y valeno el mismo día y me dijo andate de vacaciones está trabajando mucho este y bueno pero esto yo se los muestro para comparar fíjense qué diferencia si bien obviamente el doppler puede poner de manifiesto la misma alteración vascular sin embargo fíjense que la cantidad de estructuras vasculares comprometidas es mucho menor con lo cual uno supone que la carga hacia las cámaras cardíacas va a ser menor que el compromiso cerebral vascular va a ser menor que la probabilidad de edema cerebral y que comprometa secundariamente el sistema ventricular va a ser menor entonces podría tener un mejor pronóstico vamos a hablar después con lo que opinen los neurocirujanos no quisimos invitar y perdonen los neonatólogos y perdonen los neurólogos infantiles porque esto iba a ser sino un programa eterno para una patología que no es tan común entonces los obviamos pero los queremos igual fíjense para comparar para comparar entonces una como vimos en el caso de la paciente de sicilia con vasos nutrientes abundantes y otro como la segunda paciente con escasos vasos nutrientes pero la misma patología el asesoramiento genético no tendría mucho sentido porque en general no se asocia con aneuploidías con alteraciones sindrómicas este y en general esto este diagnóstico se realiza eso hay que tenerlo claro porque si esto no se vio antes habitualmente aparece y lo vemos por ecografía o podemos diagnosticarlo prenatalmente en el tercer trimestre del embarazo así que cuando lo vean no digan cómo no lo vi antes porque seguramente no lo iban a ver y en general estas pacientes ya se han hecho en nuestro medio los estudios en el primer trimestre para descartar aneuploidías así que no es necesario entonces qué hacemos cuando diagnosticamos ecográficamente el neurismo de vena de galeno bueno hoy en esa época que hicimos 2014 no se empleaba tanto la neurozonografía hoy ya sabemos que tenemos que la posibilidad de estudiar sobre todo si tenemos si la cabeza y el peto está en presentación cefálica podemos hacer una ecografía travaginal para identificar con mayor detalle las estructuras cerebrales y las estructuras vaculares cerebrales la ecocardiografía como recién hablamos la resonancia por supuesto porque si no la doctora leonor nos enoja con nosotros y esto que estamos haciendo hoy un manejo multidisciplinario de la patología nosotros como imaginólogos ecografía resonancia magnética en las áreas de medicina fetal que la tienen las entidades donde la paciente se está atendiendo o donde debería atenderse realmente por supuesto los tetra quienes que comanda la situación porque además hay que ver como el resto de él como cualquier otro embarazo su situación en modinámica general el líquido amniótico la biometría etcétera la placenta lo que fuere bueno neonatología fundamental cardiología pediátrica fundamentalísimo y neurocirugía para eso hemos convocado a nuestros amigos acá sobre este tema seguramente leonor va a hablar sobre los predictores de resonancia magnética estructuras que tempranamente podemos llegar a ver para ver cuál es el pronóstico seguramente y sobre el tratamiento por supuesto no voy a hablar ni una sola palabra el diagnóstico diferencial con otra estructuras quística como dijimos o anecoicas quiste aracnoide o quiste por encefálico en el caso de que haya una necrosis parenquimatosa cerebral contigo a las lesiones vasculares quistes de espexocoroide de gran tamaño o papiloma de plexocoroide o teratomas que sean tumores son raros realmente tumores sólidos que se necrocen o que tengan un área líquida central y nos hagan suponer que podría haber una alteración vascular aunque el diagnóstico diferencial en ese caso realmente más sencillo o fístulas arteriovenosas durales congénitas aquí vemos una estructura en fosa posterior anecoica ponemos el doppler paciente de 23 semanas de gestación de amenorrea no tiene señal en esa estructura vacuna eso por supuesto fíjense más tarde las 36 semanas el mismo feto en corte tanto axial como sagital correspondía a un quiste aracnoide o posterior la embarazada médica y el padre también médico lamentablemente recién ha sido un mal pronóstico o sea que no todo no todo por más que no sean el ritmo de vena de galeno que ya tienen como ustedes verán no muy buenos pronósticos también otras estructuras no se van que no quedamos tranquilos no es una aneurisma de vena de galeno no es tan así bueno esto en un comienzo cuando teníamos menos casos de aneurisma de vena de galeno compartido con el grupo de benzina fetal de sanatorio de la mujer de la ciudad de rosario con algunos de los de las evoluciones momento de aparición momento de diagnóstico fíjense que están todos tercer trimestre bueno y esto es lo que para los neurólogos o los pediatras lo que más o menos pues no vamos a detenernos en esto para hacerlo más corto todo lo que puede pasando clínicamente con los niños que sobreviven con esta patología el último caso lo mismo así empezamos no fíjense vasos del cuello dilatados yugular carotis desde el año pasado 2020 nuevamente bueno ya sabemos hacer el diagnóstico no es cierto bueno pero fíjense que no es una aneurisma de vena de galeno esto es lo que yo decía de los juegos diagnósticos que hacíamos y que nos gusta más o menos este poder hacer para reconocer diagnóstico diferencial es un área líquida dural temporoparietal sería más o menos por supuesto ponemos ahí el doppler color fíjense que señal intensísima con el power doppler también vemos algunos vasos que aparecen como muy redundantes fuera de esa malformación arteriovenosa les quiero contar probablemente esta paciente fue tratado por el doctor petrocelli que hablará después y esta paciente ya la madre joven se había tenido una alteración creo que había sido embolizada en una arteria después seguramente el doctor petrocelli nos va a informar la paciente que es joven ya había sido tratado con una aneurisma cuando yo le cuento me dice a mí me hicieron una embolización de la oftálmica creo algo así chau sorpresa dice y mi padre falleció en el brisma de una aneurisma cerebral así que fíjense que puede haber un componente genético en la formación de toda esta estructura esto es lo que le decía todas las estructuras vasculares que están rodeando a esa malformación arteriovenosa yo no quiero hablar mucho porque ahora ahora fíjense cómo evolucionó fue creciendo esa colección esa patología vascular esa gran fístula nosotros dijimos es una fístula pero creo que después ser que nos puede decir que hubo algún componente también de tipo aneurismático rodeando esto fíjense el tipo de flujo que tiene el doppler nuevamente no voy a hablar de paso rápido de las imágenes de pero después para que no se olviden de resonancia magnética que le hizo de honor hay algunos trabajos que para los que le interese que no lo dejen pasar este este es un estudio muy muy largo de mucha cantidad de pacientes o sea que se los recomiendo también no quiero hablar más salvo decir que cuando vienen las pacientes hacerse estas estas ecografías que les permiten a los los ingenieros vender aparato 4 de 5 de y seguimos con las de esto nosotros decimos bueno mira esto no era importante verle la carita y mira todo lo que tenía dentro de la cabeza en un mostrando esto un doctor el doctor jesús urita que para los que hacen ecografía saben que es uno de los especialistas en ecografía obstétrica y cardiología fetal más importantes del mundo me dijo jesús te equivocas miguel seguramente estos chicos que tienen esta patología que vos mostraste no tienen esa sonrisa o sea que hacele la 4d de la cara porque vas a ver también que tiene una cara de sufrimiento y ahí aprendí no lo dije más bueno nada más esto para decir que en estos momentos de pandemia hay que unir puentes como el que tenemos uniendo la ciudad de rosario con la ciudad de victoria la provincia de santa fe y la provincia entre ríos yo quería dedicarle en estos momentos de pandemia también alguna vez cuando tuvimos el webinar este quería dedicarle a dos amigos obstetras que con los que me comuniqué en el año 2020 charlando de pacientes y en algunos decían que bueno este caso el éxito de la obstetricia me decía el éxito de ecografía y el éxito de la medicina fetal hablando de eventos multidisciplinarios eso fue en septiembre con estos dos médicos y se los quiero dedicar a ellos porque mis dos amigos el doctor eduardo paqués y el doctor raúl casanova que fallecieron en 2020 por coronavirus así que este evento de todo corazón porque ellos nos seguían en todos los webinars previos se los dedico a ellos con todo cariño bueno paso con leonor bueno hola qué tal la verdad buenas tardes a todos muy contenta de que el doctor miguel ariel que me ha salvado las papas en más de una ocasión con mis embarazos también me haya invitado a dar el webinar yo soy especialista en diagnóstico por imágenes y desde hace muchos años hago neuroradiología y bueno incursionar en la medicina fetal fue un poco fui llamada por miguel a hacerlo y bueno me interesó muchísimo y a pesar de que hace muchos años que se está haciendo medicina fetal no hay tan o sea hay muchos libros y artículos publicados pero no es algo que nosotros veamos como imaginólogos en los congresos ni nacionales ni internacionales es realmente un orgullo estar acá y bueno voy a hablar un poco en esto que empezó a hablar miguel con las malformaciones vasculares fetales y la importancia del diagnóstico prenatal yo un poco la resonancia no digamos es un poco un cuco para un montón de gente porque bueno si bien la ecografía como sabemos depende fundamentalmente del operador no todo el mundo tiene experiencia en ver resonancia nosotros bueno como ya explicó bien perfectamente el diagnóstico prenatal nos lleva a para qué para poder a conseguir información genética anatómica bioquímica y fisiológica de salud a sacar el feto para poder orientar a las familias en algún momento dado a las mamás y a los papás se encuentran con un bebé un feto que tiene una malformación entonces como venimos haciendo hasta ahora esto que es multidisciplinario nos lleva a poder estar mejor preparados para tratarla bueno entonces ecografía es el primer método de elección en todo lo que sea diagnóstico prenatal y después de una ecografía bien hecha por un ecografista como miguel y realmente bien formado y va a llegar a mí para hacer un digamos en el caso de que se detecte una malformación va a llegar a hacerse algún estudio posterior que en este caso es la resonancia que por supuesto que no es algo de rutina porque genera mucha ansiedad en los papás una vez que el paciente tiene un diagnóstico ecográfico de una malformación someterse a una resonancia por más que sea inocuo entre comillas genera un estrés muy importante en los papás generalmente yo tengo una entrevista con ellos antes de hacer la resonancia fetal para ver cuáles son los estudios previos y un poco calmar esa ansiedad cuando ellos llegan al consultor la resonancia fatal está descrita desde 1983 está aprobada en función del riesgo beneficio no se ha visto le vean no tenemos tantas hay un montón pero al principio sobre todo no se sabía si esto la resonancia podía generar alguna alteración en el efecto porque tampoco no había trabajos científicos de poner a una embarazada o exponer a una embarazada una resonancia para ver qué pasaba obviamente entonces decidimos usarla después del primer del primer trimestre donde termina la órgano no está aprobado el uso de campos mayores a 1.5 tesla hasta ahora se usan secuencias muy rápidas porque el bebé está en continuo movimiento entonces qué decimos la mamá tiene que venir un ayuno de cuatro horas de dulces para tratar de disminuir los movimientos fetales y tratamos las cerradas después de las 18 semanas porque después de las 18 semanas porque el feto también tiene un suficiente tamaño como para mejorar nuestra resolución espacial cuando tenemos objeto muy chiquito nos podemos equivocar mucho más un dato importante es que está contraindicado el uso del gado niño porque el gado niño contiene que latos y los platos se depositan hemos visto en los chicos esto está súper publicado en los niños ocológicos que reciben gado niño en forma consuetudinaria por varias resonancias que se hacen de control que se deposita en los ganglios de la base y en los núcleos dentados y los vemos en una secuencia que esté uno como más hiper intensos que lo normal entonces qué va a pasar a futuro no lo sabemos pero puede sabemos que se depositan ahí y no se conoce la vida media en el feto y si pueden causar de alguna manera neuro o nefrotoxicidad en el feto por la disposición de la mar está contraindicado el uso de la línea en las embarazadas entonces luego de una realización de ecografía como hablábamos antes por un ecografista experto pasamos a hacer una resonancia cuáles son las ventajas de hacer una resonancia en un paciente que viene con una ecografía con un diagnóstico de malformación mejora muchas veces la resolución espacial valora con más detalle lo que es el desarrollo cerebral y permite visualizar ambos lados del cerebro en forma directa ya que algunas veces no se puede ver bien por la ecografía cuáles son con cuáles son las dificultades que nos encontramos los artefactos por movimiento fetal la baja resolución espacial en casos de corta de la gestacional y la claustrofobia o incomodidad de la madre no nos olvidemos que el tubo la resonancia tiene 655 a 60 centímetros de diámetro entonces si tenemos una embarazada muy gordita o que está muy muy avanzada puede estar incómoda entonces cómo llegan las pacientes a nosotros todas llegan con un diagnóstico ecográfico de patología cuanto más avanzado del embarazo mejor es la visualización del efecto y esto sí que es importante el tórax y el abdomen suelen estar en el mismo plano pero el cráneo no entonces no es que podemos hacer una resonancia global del efecto por diario debería muchísimo tiempo y mucho incomodidad la mamá y el feto está en continuo movimiento entonces vamos a estudiar cada área por separado usamos secuencias súper cortas en las mismas secuencias que usamos en un adulto y en los mismos planos que usamos en un adulto el axial sagital y coronal y usamos el t2 como conocemos todos el t1 y el fler bueno nosotros sabemos que las malformaciones del sistema nervioso central corresponden a un tercio de las anomalías fetales y se encuentran en un 75 por ciento de los efectos muertos en las autopsias y acá empezamos un poco con lo que con con Cecilia la paciente le manda a Miguel me llama me dice tengo una paciente que tiene una malformación me gustaría que la veas por resonancia y esta es la ecografía que vemos y hacemos la primera resonancia fetal de esta malformación de la vena de galeno en julio de 2014 como dijo Miguel antes es la misma paciente donde vemos no sé si ustedes acá vemos una estructura vascular no nos olvidemos que los vasos en resonancia no se estimulan con las ondas de radio ¿por qué? porque el flujo es muy rápido entonces los vemos con vacío de señal los vemos negros salvo que hagamos una secuencia geográfica entonces estamos viendo una imagen central como si fuera la prensa de erófilo y dos imágenes laterales parecidas a lo que serían los senos transversos pero a medida que vamos avanzando esa prensa de erófilo muestra una dilatación a la uismática y se conecta con una gran vena central que es la vena no sé si se puede ver acá prosencefálica media o vena de marcos fíjense la dilatación que tenemos la imagen perdón acá el aspecto quístico negra con vacío de señal en lo que sería la tórcula digamos la prensa de erófilo en la fosa posterior y ahí vemos que se conecta con esta estructura venosa central que nosotros decíamos bueno que es esta vena prosencefálica media acá tenemos las imágenes como veíamos antes en el plano sagital en el plano axial fíjense acá se ve bien en el plano sagital no sé si llegan a verlo bien ustedes y acá se ve en una secuencia angiográfica la dilatación a la uismática de lo que vendría a ser el aneurisma de vena de agro pero también tenemos otras cosas que tenemos que evaluar cuando tenemos una malformación de este tipo sabemos que es una malformación de alto flujo entonces es una malformación arteriovenosa entonces hay isquemias parenquimatosas en función del ruogo de flujo sanguíneo y nos encontramos con imágenes en el parenquima cerebral hiperintensas en esta secuencia que es T2 que nos permite ver el líquido cefalo requirido blanco y estas imágenes, estos puntitos blancos hablan de isquemia y de sufrimiento encefálico esta es la misma imagen que presentó Miguel antes un poco las presentaciones no dejan de superponerse porque trabajamos todos juntos y trabajamos sobre lo mismo y donde vemos que la realidad es que esta vena esta vena prosencefálica media lo que hace es drenar, digamos drena las arterias coroides los plexos coroides hay un yunt arteriovenoso cuando eso no se cierra durante la vida fetal permanece, se agranda, se dilata y hace esta malformación de la vena real entonces la vena precursora y milionaria es una vena, como dijimos antes vena media, única y transitoria denominada vena prosencefálica media que es la vena de Markovsky este es un vaso transitorio que drena los plexos coroides y se dirige posteriormente hacia un plexo dura adversal interemisférico en desarrollo que se llama sinus falcín si no evoluciona, como estamos poniendo si no evoluciona este yante arteriovenoso entre la vena prosencefálica media y lo que son las arterias coroides se mantiene este yunt de alto flujo con dilatación de la vena prosencefálica media la sobrecarga cardíaca, cardiomegaria e insuficiencia cardíaca y se ven como en este chico o en este defecto, mejor dicho los cambios isquémicos para enquimatosos por roma y bueno, esta es la resonancia posnatal inmediata donde vemos una gran dilatación con todas estas estructuras vacu... ay, perdón vuelvo atrás con todas esas estructuras vacu... que se ven en lo que es las cisternas de la base y una gran, gran dilatación de los ventrículos una gran hidrocefalia ahí se ven bien ahí se ve la arteria vacilar con las arterias vertebrales y estas grandes, estos vasos este yunt arteriovenoso que nos permiten visualizar este tipo de malformación y en este caso tenemos una secuencia angiográfica posnatal este paciente se embolizó realmente no sé quién lo hizo y posterior a la embolización hubo una hemorragia intraventricular con una gran dilatación pero el paciente además tenía toda esa sobrecarga cardíaca esa insuficiencia cardíaca y el paciente... pero como todo viene de a dos encontramos otro caso parecido en una paciente que tiene una de 36 años que tiene la gesta 3 para 2 con una masa heterogénea en la fosa posterior líquida con ecos en su interior pero sin flujo entonces se parece muchísimo es una malformación de la vena de galeno tenemos una gran, una imagen hipointensa en fosa posterior muy similar a la que veíamos pero no vemos la vena prosencefálica media no la estamos viendo no vemos esa vena dilatada fíjense en el T1 en la imagen sagital nos estamos encontrando con una lesión en la fosa posterior que tiene hiperintensidad en su interior es decir, tiene un trombo tiene un trombo en su interior no tiene flujo está tromosada entonces una tórpula dilatada sin flujo y el niño es un niño perfectamente normal cuya mamá me facilitó la foto actual esta foto tiene 3 años 2 o 3 años con un nene que juega al rugby y perfectamente normal la diferencia entre una malformación de alto flujo y una malformación que es el trombo con respecto al otro tipo de malformaciones que vamos a ver que la verdad es mucho menos frecuente que la malformación de la vena de galeno y es la fístula arteriovenosa dural la fístula arteriovenosa dural tiene como características también una dilatación aneuriumática vascular venosa y generalmente la conexión está hecha con las arterias del cráneo ramas de la arteria carotida externa fíjense como lo vemos estas son extraxiales como las otras también y están pero a diferencia de la malformación de la vena de galeno están por fuera de la línea media y esta es una paciente reciente con una fístula bueno del 2019 parece que el 2020 se nos pasó a todos con una fístula arteriovenosa dural entonces es mucho menos frecuente que la malformación de la vena de galeno que está habitada fuera de la línea media es extraxial y está alimentada por vasos venos bueno este es un artículo de un libro de medicina fetal muy interesante y realmente muy bien descrito y para terminar yo sé que no es tema de este no es una malformación pero si no puedo dejar de hablar un poquitito de la hemorragia intraparenquimatosa que es tema del próximo webinar pero que nos podemos encontrar sin poder visualizar la malformación subyacente sin encontrar la causa y la más frecuente de estas hemorragias intraparenquimatosas fetales es la hemorragia de la matriz germinal y que nos permite la resonancia con respecto a esto es poder determinar según la señal que tenga la sangre la edad de esa hemorragia muchas veces no la vamos a evaluar inmediatamente entonces vamos a poder determinar si es aguda si es subaguda si es crónica si tiene si está acompañada o no de hemorragia intraventricular en este caso los T1 son bastante feos de aspecto pero sirven muchísimo para poder ver la metemoglobina que la vemos blanca y compararla con el T2 y poder hablar si es una hemorragia aguda subaguda temprana subaguda tardía o crónica entonces acá muestro algunas hemorragias de la matriz germinal fíjense los artefactos por movimientos fetales inevitables muchas veces pero es muy importante si bien los T2 son mucho más anatómicos y mucho más lindos de ver el T1 nos sirve muchísimo para compaginar la señal de la sangre en este caso y bueno entonces para terminar la resonancia fetal surge como una herramienta complementaria de la ecografía para evaluar el cerebro fetal a partir del segundo clima posee una alta precisión para evaluar las anomalías del cerebro fetal ayuda a establecer el pronóstico y el manejo perinatal y es muy útil para detectar las malformaciones vasculares bueno muchísimas gracias este es lamentablemente el último congreso que pudimos ir presenciales ahora todo es un webinar y a pesar de eso hubo muy poquito de medicina fetal así que bueno espero que sea el comienzo de muchas más presentaciones muchas gracias muchas gracias Leonor excelente tu presentación como siempre más de una vez ya nos has deleitado en nuestra no es nuestro webinar pero si en nuestra jornada que hemos hecho así que muchísimas gracias 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 a ustedes por invitarme la verdad un placer igualmente para nosotros de este lado bueno ahora el doctor Petrocelli si quiere ir compartiendo su presentación bueno a mí me toca la parte intervencionista de esto y hemos compartido varios de los casos de los que han hablado tanto Miguel como Leonor y bueno yo le voy a tratar de dar un pantallazo de este tema tan árduo para nosotros porque siempre son de difícil tratamiento y un poco empezando por hablar de lo ya nombrado ¿no es cierto? las malformaciones vasculares que nosotros podemos encontrar en recién nacido que se ven por estudios antenatales y que somos consultados por ellos son generalmente de tres tipos la malformación de venas de galeno la más común de todas dentro de la rareza pero también la malformación de los senos venosos durales y las fístulas arteriovenosas piales todos ellos pueden dar síntomas pueden ser detectados antenatal y dar síntomas en el recién nacido la cuestión con esta patología es que se trate de la que se trate hay un patrón hay un patrón de sintomatología que depende de la intensidad del SAM y depende de la edad de presentación o sea en el neonato el síntoma es la sobrecarga cardíaca la insuficiencia cardíaca congestiva la falla multiorgánica si el chico supera o el SAM no es lo suficientemente intenso el chico entre el mes y los dos años o sea el bebé o el infante se manifiesta por otro tema por otro síntoma que son los llamados síntomas hidrodinámicos o hidrovenosos porque dependen de la hipertensión venosa de la hidrocefalia que genera de la isquemia de origen venoso que genera y del riesgo de encefalomalasia retraso madurativo el temido melting brain que después les voy a mostrar y o sea todo de origen venoso más que de robo arterial si los chicos superan esa etapa ya vienen los otros problemas que son aparte del retraso la epilepsia y las convulsiones la arrancando con la malformación de vena galeno bueno ya se ha dicho mucho de esto uno cada 25.000 nacimientos eso imagínense en Rosario debe haber uno cada 25.000 nacimientos debe haber 15.000 nacimientos por año acá en Rosario o sea que nos toca un caso cada dos años salvo que lo atienda Miguel que los que lo junta más fácil bueno o sea que son pocos casos lo de la vena marcos ya lo ya lo ya lo explicaron así que yo no lo voy a repetir para ir siendo dinámico y bueno se trata de múltiples aferentes coroideos a lo que es la vena descrita que es la precursora de la vena de galeno como ya como ya explicaron así que no lo voy a repetir una característica importante que generalmente hay alteración faltan o cambian los senos venosos y persisten los embrionarios o sea tenemos por ejemplo en este caso no sé si se ve el puntero el mouse el aneurisma de la vena de galeno y hay un seno falsiforme o sea el seno recto que tendría que estar acá no está es una cosa muy muy común de encontrar así como la persistencia de los senos occipital marginal la ausencia de seno recto es una cosa bastante característica asociada a la vena de galeno bueno estaba diciéndoles de la esta imagen no la habían visto entonces sobre la que estuve hablando no 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 se había de la cantidad importante de vasos coroideos que se reúnen y drenan en la vena de galeno y lo que es asociado muy comúnmente que es el cambio en los senos venosos durales o sea hay un seno falsiforme generalmente bastante común muchas veces hay ausencia del seno recto real y hay persistencia del seno embrionario el seno occipital marginal ausencia del seno recto eso es bastante común bueno volviendo a la sintomatología que es un poco lo que nos indica la necesidad de tratamiento de urgencia o no porque esa es la gran cuestión de cuándo tratar estos chicos y y repitiendo la cuestión en el recién nacido el tema el tema dominante es la sobrecarga cardíaca o sea que la sobrecarga cardíaca es lo que lo que nos determina el neonatólogo el cardiólogo pediátrico es el que nos está marcando cuando debemos tratar de urgencia de un chico o no cuando ya pasa a bebé digamos pasó el primer mes ya los problemas son distintos de la parte hidrodinámica y la hipertensión venosa todo esto uno lo puede calcular en terapia por escala por ejemplo esta escala de Bicetre que es muy muy conocida publicada por la Yoniá que era un una ya fallecido creo que ha sido la persona que más experiencia en neurointervencionismo pediátrico ha tenido con doscientos y pico de casos bueno delinearon esta escala en la que el chico que tiene menos de ocho puntos en general es un chico al que no se le ofrece tratamiento es parece muy drástico pero en en muchos lugares directamente se se descartan estos chicos para tratar y depende no solamente de la intensidad de la de la de la sobrecarga cardíaca sino de la falla multiorgánica que pueden tener estos chicos con falla hepática falla renal y sobre todo con encefalomalacia o sea ya como mostraba Leonor chicos que ya tienen una dilatación ventricular pero no solamente por por hidrocefalia sino por encefalomalacia por isquemia isquemia venosa cerebral que ya la verdad hacen que el chico sea inviable y con alta mortalidad y muy poca posibilidad de una vida normal que es lo que uno finalmente busca ¿no? el chico que está bastante bien que tiene más de 12 puntos ese pibe es mejor diferirlo diferirlo quiere decir tratarlo después de los 5 meses en lo que ya uno tiene un chico más grande las arterias son más accesibles hay más posibilidad de trabajar para embolizarlo son menos frágiles y aparte está en la necesidad de utilizar contraste en un neonato imagínense que nosotros tenemos que usar 6 no más de 10 mililitros de contraste por kilo un chico que nació con 2 kilos y medio son 12-15 centímetros de contraste 20 centímetros de contraste es muy poquito como para poder trabajar acá yo le quería mostrar una me va siguiendo ¿no? ¿se está viendo todo? ayúdeme por favor sí, perfecto va perfecto quería mostrarle una diapositiva que marcan esa diferencia de selección que se reflejan los resultados se lo explico el primer trabajo por ejemplo es una serie un review un meta análisis de casos de tratado de aneurisma de la vena de galero ¿qué pasa? son chicos seleccionados o sea hay muchos hay muchos chicos ya con escalas bajas que han sido descartados para tratamiento son chicos que están desahuciados y que tienen se los evaluan y tienen muy pocas posibilidades entonces uno lee que el total de los tratados de los chicos tratados tiene un 62% de buenos resultados y una mortalidad del 14% y dentro de los neonatos por supuesto disminuye la cantidad de chicos que salen bien y la mortalidad sube pero si uno mira el global el resultado es bastante bueno con el tratamiento pero esta diapositiva hay que leerla como que la mayor parte de los chicos se tiende a tratarlo en forma tardía muchos chicos se descartan de tratamiento y el resultado en neonatos realmente tienen malos resultados o no demasiado buenos pero que son chicos que están gravísimos y no queda otra chance este resultado está bueno compararlo con este otro trabajo que es un estudio de corte un estudio de corte durante 10 años en Gran Bretaña en la que evaluaron a todos los chicos que nacieron durante ese periodo en Gran Bretaña y de todos los chicos con diagnóstico prenatal o neonatal considerados todos sin descartar ninguno fíjense ustedes la mortalidad que hubo o sea casi un tercio o casi el 40% de los chicos fallecieron un 30% nada más tuvieron resultado bueno y un 30% resultado malo o sea que la verdad que es una patología gravísima difícil de manejar y qué factores nosotros tenemos que considerar como mal pronóstico en vena de galeno ya lo dijo Miguel la mayoría cuando un chico nace y en el diagnóstico prenatal sobre todo la sobrecarga cardíaca con los signos ecográficos la cardiomegalia la insuficiencia cardíaca y la encefalomalacia eso es muy importante voy a seguir voy a continuar así lo hago más más rápido ahí se describen dos tipos de aneurisma de vena de galeno uno tipo coroideo y uno tipo mural les muestro los trabajos de la guionía que realmente son muy gráficos el tipo de malformación de tipo coroideo es cuando muchos vasos coroideos como les mostré en la primera imagen se reúnen múltiples en la porción anterior e inferior generalmente de lo que es la dilatación de la vena de galeno o sea son una infinidad de vasos muchos vasos y estas malformaciones que son generalmente de alto flujo son las que son más sintomáticas en los recién nacidos constituyen las dos terceras partes de la vena de galeno y se asocian fundamentalmente con falla cardíaca son los chicos que nos tocan generalmente tratar en agudo por el contrario la de tipo mural tiene menos aferentes uno, dos, pocos directamente drenando en la pared de la vena de galeno y aunque tienen dilataciones importantes tienen más restringido el flujo no tienen tanta sobrecarga cardíaca y uno los puede tratar más tardíamente les muestro un ejemplo de una malformación de tipo mural en un bebé en la que se ve por angio resonancia dos principales aferentes coroideos posteriores que siempre son en general los vasos predominantes esas coroideas posteriores drenan en un solo lugar en un solo agujero chant hacia la vena de galeno este chico fue tratado a los ocho meses las imágenes son tenues un poco por el equipo y un poco porque como les decía se usa catéteres muy finitos y se usa muy poca sustancia de contraste porque lo que no queremos sobrecargar al chico pero se ve disculpen se ven los aferentes coroideos del lado derecho del lado izquierdo el acceso con microcatéteres y la oclusión con microcoel de platino y con acrílico y acá está el post postembo que se ve que la gran dilatación de vena de galeno ya no ya no está este chico anduvo perfectamente bien y tuvo una buena evolución pero bueno fue una de tipo mural que en realidad en cuanto a curso clínico son los más benignos por el contrario tenemos las malformaciones de tipo coroideo en la que esta gran nube de vasos difícilmente se distingue de donde provienen acá tenemos vasos no solamente coroideos posteriores sino que tenemos también ramas de las coroideas anteriores tenemos múltiples vasos que vienen del sector anterior y del sector vértigo vacilar son ramas transmesencefálicas son ramas transdiencefálicas o sea son ramas que atraviesan tejido normal transcurren subependimarias y drenan en ese sector de la vena de galeno bueno el tratamiento preferido hoy siempre el tratamiento transarterial y hay que hacerlo de forma secuencial tratando de reducir el flujo en forma gradual y lo mejor posible acá le quería mostrar esquemáticamente una de las secuencias en que accedimos por comunicante posterior a uno de esos vasos transmesencefálicos trans talámicos trans talámicos y ven que acá el dibujo dibuja ese embudo que termina en la vena de galeno y ese embudo hubo que ocluirlo poniéndole con un sistema doble de microcatéteres para acceder a ese lugar coil de platino como para reducir un poco controlar un poco el flujo y después acrílico en ese lugar que por más que uno parece que ha conseguido un gran resultado termina tapando una parte nada más pero eso realmente alcanza como para disminuir el flujo y mejorar el flujo y hacer que el chico madure y crezca como en este caso acá ven una parte de ese post parcial y les muestro otros detalles de esta secuencia que son la embolización realizada pero se ve la vena de galeno que drena en un seno falciforme y drena también venas diencefálicas o venas cerebrales internas y drena también una segunda malformación que es una fístula que está a nivel del seno longitudinal inferior esta es ¿se ve el puntero que estoy usando? ¿si no? si se ve perfecto esta vena que representa el seno longitudinal inferior drena también en esa vena de galeno eso esta consideración es importante porque clásicamente se decía que la vena cerebral interna en la vena de galeno nunca drenan por eso la vena prosencefálica se digamos manejaba independientemente y el drenaje venoso del diencefalo transcurría por otro lado bueno los últimos trabajos dicen que el 30% casi en un tercio de los casos también drenan venas diencefálicas acá y drenan otras cosas por eso cuando uno emboliza del lado venoso tratando de entrar por el seno venoso y ocluir esto con coils también puede estar ocluyendo drenaje venoso normal y otras fístulas lo que termina en desastre como el caso de casos malos complicados como el caso de Cecilia que estaba mostrando ahí que la embolizamos nosotros por vía venosa con un chico desesperado y bueno tuvo una transformación hemorrágica y una isquemia diencefálica con transformación hemorrágica como resultado de la embolización vía trasvenosa otro detalle venoso que nos interesa marcar acá es la estenosis de salida de la vena de galeno con respecto al seno falsiforme eso también lo pueden medir por ecografía o por resonancia fetal o resonancia neonatal y es un marcador de buen pronóstico porque esto limita un poco el flujo hacia el corazón y disminuye la incidencia de falla cardíaca y otro detalle venoso también es este tiempo venoso tardío del hemisferio en la que se ve que el drenaje venoso normal no se realiza a través de los hacia los senos venosos posteriores porque está la vena de galeno con toda su hipertensión acá sino que ocurre lo que se llama captura de los senos cavernosos o sea a partir del quinto o sexto mes maduran los senos cavernosos y reclutan el drenaje venoso incluso reemplazan el drenaje venoso completo cerebral por eso por eso los chicos se ven a veces con venas faciales dilatadas o venas orbitarias dilatadas pero esto es buen pronóstico porque es como que el cerebro busca un camino alternativo que le protege el cerebro ese es el post de embolización con la tomografía se ve donde está ubicado el material de embolización a pesar de esto esta chica evolucionó bien ven que tiene una tomografía bastante buena sin calcificaciones bueno entonces en cuanto a las consideraciones de tratamiento de la vena de galenor el tratamiento endovascular está indicado en forma neonatal de urgencia de acuerdo a la escala de bicetre o esquemáticamente si hay un chico que está con una sobrecarga cardíaca que requiere asistencia mecánica respiratoria inotrópicos pero que no tiene una falla multiorgánica y no tiene un daño cerebral irreversible o encéfalo malácea o sea un chico salvable pero que está muy comprometido necesitamos bajarle el flujo que supere la sobrecarga cardíaca y si necesario volver a tratarlo como muchos de estos chicos una vez llegado a los cinco meses en que puede tener drenaje venoso alternativos se pueda tratar por vía intraarterial en forma correcta y es el tratamiento preferido el abordaje trasvenoso como les decía tiene más incidencia de complicaciones y algunas consideraciones de cuidado en cuanto a las cosas que se pueden ver argumentos clásicos que no son tan así por ejemplo como les contaba se dice que las venas cerebrales internas no drenan en la vena de galeno no siempre es así en un tercio de los casos sí y es causa de complicaciones cuando uno emboliza por vía venosa otro argumento diferir mejora el pronóstico mejora el pronóstico pero hay que tener cuidado con los problemas hidrovenosos y la isquemia venosa que genera el melting brain que ya les voy a mostrar otro argumento la estenosis y el seno falsiforme como les mostré también mejora el pronóstico pero también hay que vigilar mucho el cerebro y después que la hidrocefalia muchas veces por efecto de masa la vena de galeno pero no siempre es así muchas veces predomina la causa hidrovenosa la hipertensión venosa y la restricción de flujo incluso la válvula podría aumentar podría empeorar el cuadro pasando de vena de galeno quería mostrarle alguna cosa de la malformación de los senos venosos durales que son realmente patología muy grave que tiene 38-40% de mala evolución y de mortalidad algo como le mostró Leonor constituyen dilataciones importantes de los senos venosos sobre todo centrado en la tórpula lo más común es la gran dilatación de la tórpula pero que no se asocia a una vena de galeno como este caso y que constituyen grandes ectasis lago venoso y la trombosis venosa es frecuente como también mostró Leonor incluso la trombosis venosa se dice que la mayoría de los chicos terminan antes de los dos años con trombosis de estas malformaciones durales lo que pasa es que si compromete la tórpula que es la salida venosa principal del cerebro se acompaña de hipertensión venosa y eso tiene un muy mal pronóstico para la viabilidad y para el desarrollo neurocognitivo de los chicos les quería mostrar un caso este es un chico que hubo que tratar a los cuatro meses porque empezó con convulsiones se le diagnosticó esa malformación del seno venoso dural de la tórpula fíjense los aferentes durales como esta rama meningia posterior y la imagen venosa de la tórpula sumamente dilatada que se acompaña de restricción venosa por estenosis de los golfos de las venas yugulares esto se pensaba que era venopatía por hiperflujo pero parece que es la misma malformación venosa la que va generando esta estenosis y eso representa un problema en la salida venosa del cráneo con hipertensión venosa genera encefalomalacia e hidrocefalia a pesar de un buen resultado de embolización fíjense ustedes acá el post embolización y el control angiográfico a los 18 meses en que la la vena de la tórpula ya tiene muy poco flujo pero sin embargo por la restricción venosa que acompaña la tomografía a los 3 meses es muy mala con importante encefalomalacia y atrofia y después hidrocefalia pero por atrofia y lo tan temido que es estas calcificaciones subcorticales que serían el corolario del llamado síndrome de melting brain o sea del cerebro que se derrite porque es un cerebro que tiene muy poca presión de perfusión o sea no tanto por el robo arterial sin embargo por la hipertensión venosa es una isquemia venosa crónica que genera esta encefalomalacia de la que lamentablemente los resultados funcionales son muy malos otro caso creo que el mismo que mostró Leonor le agrego este es un caso que también tratamos le agrego las imágenes de angiorresonancia en la que se ve la gran cantidad de aferentes durales de ambas meningias medias con la dilatación torcular la vena de galeno acá no tiene nada que ver y la estenosis de salida de las dos golfos de las jugulares este chico también nació con este problema pero empezó con hemorragias y convulsiones por lo que hubo que tratarlo y acá ven ustedes la sangiografía con los numerosos aferentes durales imágenes de trombosis una tórcula que drenaba principalmente hacia un hacia el hacia el seno sagital hacia el seno lateral izquierdo y bueno accedimos de todos lados los dos carotidas externas embolizamos lo máximo posible acá ven el cast de acrílico que que logramos con la hemorización y a pesar de este resultado en geográfico bueno con disminución de flujo con opacificación desde carotida interna este aceptable a pesar de que persisten algunas ramas durales pero aceptable con drenaje venoso conservado como es un chico que todavía no capturó el seno el seno cavernoso tiene poco drenaje venoso y fíjense ustedes la evolución tan tan mala con hemorragias y con progresiva encéfalo malasia cerebral y el último control de los cinco meses con calcificaciones realmente un resultado muy malo con hemorragias ventriculares a pesar de un resultado que para nosotros técnicamente era bastante aceptable así que bueno lamento mostrarles casos malos pero son casos las fístulas durales son casi peores que las venas de galeno muchas veces para nosotros siguiendo fístulas venosas fístulas arteriovenosas piales las fístulas arteriovenosas piales que también se puede presentar generalmente no dan síntomas neonatales por sobrecarga pero sí después por hemorragias por convulsiones como como este caso y las características son de múltiples aferentes generalmente de alto flujo y de aneurismas arteriales o venosos de gran tamaño con gran riesgo de hemorragia y también requieren tratamiento endovascular les muestro en forma cortita este caso que tratamos en forma parcial en forma reciente trato de mostrar el caso reciente por las angiografías que también tenía un diagnóstico neonatal pero pudimos tratarlo a los 8 meses porque hizo convulsiones y tiene alto riesgo de sangrado por estos aneurismas venosos fíjense que este aferente de la arteria silviana al que fuimos primero tiene casi el calibre de la misma arteria carótida y todo eso se vuelca en una fístula que drena en un aneurisma venoso y después las anomalías o variantes del drenaje venoso que muchas veces están asociadas como les decía yo una dilatación del seno longitudinal del seno longitudinal y la persistencia del seno occipital y de un seno marginal este chico lo tratamos en primera instancia para embolizarle ese aferente principal en el que hubo que ocluir con coel de platino y acrílico cuidando de no pasarlo porque cualquier cosa que uno material de embolización que uno se pase al lado venoso puede ocluir el lado venoso y todavía tiene aferentes que están permeables y eso termina seguramente en una hemorragia y en un y en un resultado este desastroso puede ser bueno voy a voy a terminar acá para dar lugar a alguna pregunta o algo muchas gracias a todos por la por la atención y bueno cedo el micrófono doctor Gustavo no sé si va a hablar me parece que va a hablar el doctor Sánchez y el doctor José va a estar los dos bueno ahí ¿me escuchan claro? sí sí bueno gracias obviamente a ustedes por la invitación gracias a los participantes en principio bueno con el doctor Silva trabajamos juntos el doctor Petrocelli bueno recién la verdad que dio una muy buena explicación de toda la vasta experiencia que tiene en el manejo de esta patología la idea un poco con nuestra presentación desde el punto de vista de la neurológica pediátrica es comentar un poco cómo se sigue y cómo se trabaja en equipo básicamente para el manejo posterior de las complicaciones o de las eventuales alteraciones que tiene generalmente pos-embolización bueno un poco las características de la angioarquitectura ya las las describió muy bien Sergio así que voy a voy a pasar un poco eso teniendo en cuenta que obviamente la estadística habla siempre que la mejor el mejor follow-up es con las alteraciones murales ¿no es cierto? por el tipo de implicancia que tienen en el recién nacido generalmente son mejor toleradas porque no tienen tantos síntomas cardiológicos de inicio y generalmente el score clínico es más alto ¿no? como habíamos completado simplemente como para aportar que además de la de la clasificación de de mural o pero idea la clasificación de ya Sergio un poco las divide en cuatro tipos Sergio pone el tipo 1 de la malformación de la aneurisma de vena de galeno como una alteración más tipo fistulosa las tres tipo 1 tipo 2 y 3 son más fistulosa la tipo 4 en realidad la pone como tipo secundaria al drenaje de una malformación que vamos a ver ahora la tipo 1 la implicancia que tiene es más que nada que está dada por un yang una fístula de la pericallosa y del segmento P3 de la cerebral posterior la tipo 2 es más del segmento P1 P2 de la cerebral posterior y además de las talamoperforantes el tipo 3 de fístulas es una combinación del tipo 1 y tipo 2 en donde podemos ver tanto las talamoperforantes como tributarias del segmento P1 P2 y P3 de la cerebral posterior y también de la pericallosa y como decía antes el tipo 4 es más que nada un tipo secundario que está dada por malformaciones arteriovenosas el tipo 4A en realidad es una malformación talámica que hace un yang hacia la vena de galena el tipo 4B es una alteración mesencefálica una malformación a nivel del mesencefalo que drena la ampolla de galeno y el tipo 4C es una alteración talamo mesencefálica esto un poco implica en el pronóstico y lo único que da diferencia a esto es que atribuye un poco más el origen del problema digamos de sobrecarga de la aneurisma de la vena de galeno en cuanto al tratamiento simplemente para un poco sigue la evolución histórica de la neurocirugía hoy por hoy es indiscutible que el tratamiento es endovascular voy a hacer una breve referencia por algunas pruebas de Gamma Knife y con respecto a la cirugía lo que voy a exponer es una es un trabajo muy bien logrado publicado en el 80 de Harold Hoffman este neurocirujano del Sick Children de Toronto en Canadá hace una revisión histórica de 129 pacientes 128 pacientes de 1930 a 1950 y su casuística personal todos estos operados obviamente en la era preembolización ¿no es cierto? y presenta 29 casos operados en el servicio del Sick Children de 1950 a 1980 en donde se ve que podemos ver que en cuanto a los síntomas por el cual se llega al diagnóstico y se presentan en los recién nacidos obviamente está insuficiencia cardíaca la hidrocefalia los sangrados el deterioro neurológico que más o menos comparten ahora bien en cuanto a la evolución vemos que realmente la evolución quirúrgica ellos los 29 casos operados los hicieron a través de un abordaje quirúrgico trascalloso y subtemporal realmente en los neonatos fue muy malo o sea tuvieron una mortalidad de prácticamente todos los neonatos que operaron sí obviamente en chicos un poco más grandes en infantes y chicos mayores tuvieron mayor sobrevida pero claramente en el trabajo ya en esta época 1982 él infiere que el futuro en cuanto al tratamiento obviamente iba a ser el endovascular con respecto a la arista esta que había hablado sobre radioterapia el Gamma Knife digamos hay que tener en cuenta que esto es solamente nueve pacientes un estudio que se publicó de pacientes entre 4 y 14 años en donde bueno se le hizo Gamma Knife a 3 pacientes clasificación ya sergil tipo 1 un paciente con clasificación tipo 2 dos pacientes tipo 3 y 3 pacientes tipo 4 de la malformación y hay que destacar que en realidad esto fue un tratamiento combinado es decir primero se hizo la parte endovascular y los restos que quedaron de fístula digamos de malformación más que nada se le hizo Gamma Knife en donde el resultado fue aceptable lo dejo porque en realidad no hay mucha publicación por fuera de lo que es la parte estrictamente endovascular del tratamiento del aburismo de Benigaleno y bueno obviamente la geniás es el que mayor casuística tuvo a nivel mundial presentó 317 pacientes operados tratados en 20 años de los cuales se requirió un tratamiento endovascular en aproximadamente 216 pacientes y es un poco lo que es un poco lo que estábamos hablando es un poco lo que estábamos hablando sobre el follow up de estos pacientes como un poco lo que no se habló mucho hasta ahora es sobre la implicancia del diagnóstico temprano de la aneurisma de la malformación del aneurisma de Benigaleno ¿no es cierto? en realidad el diagnóstico no es por sí mismo digamos una indicación de interrupción de embarazo ni de adelantar digamos el tiempo o el parto por cesárea digamos solamente hay dos alteraciones que digamos deja el trabajo en claro que han mostrado un valor pronóstico en cuanto al pronóstico ella es el hallazgo de la insuficiencia cardíaca intrauterina y el daño cerebral digamos estos dos hallazgos en el diagnóstico prenatal son los que se asocian digamos un muy mal pronóstico y podrían tener una indicación de aborto de acuerdo para esto la geniás realiza en el hospital de Vicetren en Francia un score que es un poco lo que se va a ver ahora en esta evaluación preterapéutica se incluye digamos obviamente la parte de historia clínica con peso perímetro cefálico la evaluación de las funciones renal y hepática como parámetro de la falla multiorgánica la ecografía transfontanelar la ecografía cardíaca la resonancia y el electroencefalograma en los casos de los de los bebés con asistencia respiratoria este score de Vicetren lo que hace por hincapié en 5 es un programa de 21 puntos en donde se le otorga 5 puntos a la función cardíaca 5 puntos a la función cerebral 5 puntos a la función respiratoria 3 a la función hepática y 3 a la función renal una forma indirecta también de poder evaluar la función cerebral cuando no queda claro a través de imágenes cuánto daño del tejido nervioso puede haber se le otorga 5 puntos a una función cardíaca normal así como cerebral o como respiratoria 4 puntos cuando hay una sobrecarga cardíaca que no requiere tratamiento médico 3 puntos si tiene una falla cardíaca pero que es estable con el tratamiento médico se le da 2 puntos cuando no no compensa con el tratamiento médico y un punto cuando se necesita la asistencia respiratoria con la función cerebral 5 puntos a una función cerebral normal 4 puntos cuando haya normalidades en electroencefalogramas aisladas y así sucesivamente el score está bastante completo recordemos que el máximo es 21 puntos y una puntuación menor a 8 ya sabemos que va a tener un mal resultado incluso a veces en el artículo se propone incluso el no tratamiento de 8 a 12 puntos es cuando se sugiere adelantarle el tratamiento esto de los 5 meses que había hablado Sergio y bueno obviamente si es un score mayor a 12 diferir un poco se sabe que el hecho de salir corriendo a tratar un paciente recién nacido grave se sabe que no mejora la evolución digamos del mismo y al contrario a veces termina en el desenlace fatal ¿no? En cuanto al follow-up que tuvieron estos pacientes del estudio bueno un poco lo que se adelanta se infiere del del score es que los pacientes que digamos están en el periodo neonatal y si fueron tratados la mitad bastante porcentaje tuvo un mal desenlace si tuvo un mejor follow-up los pacientes un poco más grandes tratados con un desarrollo neurológico normal cercano al 78% y el 67% en chicos más grandes y con un retardo en el neurodesarrollo moderado severo menor en los pacientes más grandes o sea el periodo afectado fue cuando realmente se requirió un tratamiento rápido de la resolución por eso surge lo de la ventana terapéutica óptima entre lo que son las complicaciones tardías y el mal desenlace por un tratamiento hipertemprano entonces es en esta ventana que se intenta trabajar desde el punto de vista endovascular obviamente y después para el manejo de las posibles complicaciones que puede haber como la macrocrania la hidrocefalia la posibilidad de la formación de un chari con prolapso de las tonsilas y la hidromielia y la siringomielia así como no puse en la presentación lo que es la parte de trombosis de cianoso porque era más complicar la situación pero hay que tener en cuenta que todo lo que es el drenaje venoso está directamente ligado con la creación con la formación de la hidrocefalia por eso nosotros concordamos con lo que dice el doctor que en realidad el mejor tratamiento para la hidrocefalia en estos pacientes es la embolización de la malformación incluso aunque no sea completa una disminución del flujo venoso a través de la malformación de la vena de galeno mejora muchísimo lo que es la hipertensión venosa al mejorar tenemos en cuenta que la reabsorción del líquido cefalorraquidio es una diferencia de presiones entre la presión digamos venosa que es en definitiva la que va a absorber a través de las granulaciones de la reabsorción el líquido cefalorraquidio por las granulaciones entonces esa alteración en el drenaje venoso puede aumentar una alteración en la reabsorción por el cual nosotros concordamos que la colocación de una válvula incluso empeora a veces si no se hace el tratamiento endovascular previo y la mitad de los pacientes que tenían hidrocefalia previo del tratamiento endovascular mejoran solas sin la colocación de una válvula ¿de acuerdo? con respecto a la clínica bueno un poco lo que se puede ver desde el nacimiento es el aumento del perímetro cefálico el retraso de la adquisición de pautas madurativas la aparición de convulsiones de soplo craneal en la en la ocultación la cardiomegalia con insuficiencia cardíaca en chicos un poco mayores digamos la presistencia de cefalea el pobre rendimiento escolar obviamente los sangrados siendo más frecuentes las hemorragias subaracnoideas y la hemorragia intraventricular los déficits neurológicos la atrofia cerebral con la presencia de calcificaciones cerebrales y la posibilidad de una trombosis venosa bueno mucho no voy a hablar de esto porque ya el tiempo de las manifestaciones cardíacas suelen variar un poco dentro de los primeros días de vida a veces se compensa sola pero un poco lo de la hidrodinámica digamos el movimiento del agua dentro del cerebro la hidrodinámica de la morfusión del aneurisma de venagaleno tiene que ver con la diferencia de presiones y esto sí hay que tener en cuenta que es el segundo síntoma después de la cardiomegalia es la hidrocefalia siendo más frecuente en los lactantes que en los chicos en los chicos mayores ¿no es cierto? incluso en los neonatos o sea es un poco sobre la ventana terapéutica que estaba hablando recién ¿no es cierto? entre los primeros tres, cuatro años de vida donde nosotros tenemos que actuar y trabajar en conjunto con respecto a las causas se ha propuesto digamos que hay una alteración obstructiva puede ser porque incluso el aneurisma de venagaleno al estar sobre el área de la placa tectal del acueducto de silvio puede haber una alteración obstructiva al pasaje del LCR ya sea pre o post embolización pero también hay una mezcla comunicante una hidrocefalia comunicante por la alteración de la presión venosa y la disminución de la absorción para este tratamiento nosotros contamos con las clásicas válvulas ya sean de presión estándar la presión variable que son un capítulo aparte en la colocación digamos de la válvula ventrículo peritoneal o ventrículo atrial digamos se coloca un catéter que va desde el ventrículo ya sea a la aurícula o en este caso mejor el peritoneo ya que sabemos que la alteración cardíaca en este lado limitaría por eso pero bueno lo nombro porque es una de las opciones pero bueno en realidad en estos pacientes sería a peritoneo ventrículo peritoneal y hay varios artículos un poco que avalan el abordaje endoscópico de estos pacientes una vez tratados a través de la tercera ventrículo estomia endoscópica que es otro procedimiento que se puede utilizar para realizar un shunt digamos fisiológico ya que el acueducto de Silvio digamos presenta muchas veces obstrucciones al paso hay algunos artículos que digamos avalan unas casuísticas en donde la fenestración del piso del tercer ventrículo ayudaría a disminuir la presión no a disminuir el tamaño de los ventrículos que tampoco es el objetivo del tratamiento en realidad digamos contribuyendo a una circulación mejor del LCR se podría solamente con eso mejorar la clínica recordemos que el LCR se forma en los plexos coroidos y tiene un recorrido a través de los ventrículos laterales a través del foramen de Monro pasa al tercer ventrículo y a través del acueducto de Silvio pasa al cuarto ventrículo y luego por el Luskima Hendi pasan a cisternas de la base de cráneo y Péndima a través del OBEX esto ya sería sistema subaracnoideo el espacio subaracnoideo y a través de las granulaciones de las velocidades aracnoideas pasan al seno sagital en donde por una diferencia de presión entre menos 4 y menos 5 negativa se aspira el líquido cefalorraquido por eso si tenemos una alteración en la circulación venosa obviamente va a haber una rémora de LCR con un aumento de la presión intracrañana producto del aumento de la presión venosa la tercera ventriculostomía se realiza con un endoscopio rígido que a través de una incisión a nivel frontal se accede al ventrículo lateral y a través del foramen de Monroe accedemos al tercer ventrículo donde en el piso del tercer ventrículo estaría el hipotálamo se hace una pequeña ostomía y se comunica lo que es el sistema ventricular con sistema subaracnoideo hacemos un yana en vez de que el líquido tenga que hacer una vuelta un poco más larga nosotros acortamos la distancia hay un breve video donde más o menos se ve este es el equipamiento que se utiliza para realizar la tercera ventriculostomía nosotros usamos generalmente una lente de 30 grados para tener mejor visibilidad circular el procedimiento se realiza en decúbito dorsal con la cabeza en posición neutra se hace una incisión rutinariamente frontal derecha en donde después de hacer una apertura del hueso y de la duramadera en cruz se coloca un trocar de cushing para acceder al ventrículo y poder asegurarnos que estamos dentro del espacio ventricular luego eso se puede también sacar líquido para análisis y después se coloca el endoscopio este endoscopio tiene algunos canales de trabajo en donde nosotros podemos trabajar con pinzas flexibles con catéter Fogarty tenemos incluso la posibilidad de hacer coagulación con monopolar ese es el armado del endoscopio esos son los canales de trabajo se hace una irrigación continua con rincher lactato preferentemente a una temperatura acorde a la corporal y bueno una vez que se produce la apertura ahí vemos como este es el coagulador monopolar que se utiliza para abrir el piso ahí estamos viendo como en el monitor se ve la apertura del piso del tercer ventrículo y a través de una Fogarty que usamos hacemos una dilatación para bueno para acceder al espacio subaracnevidero bueno en principio más o menos eso es el acompañamiento de este paciente ya te digo la parte omitilo los sangrados y porque digamos obviamente las cirugías de sangrado y todo nos llevaban al tema simplemente es el manejo de estos pacientes en conjunto a través de la infancia estamos abiertos a preguntas igual si José quiere agregar algo la presentación ya por mi parte está terminada muchas gracias doctor excelente muy bueno el video la verdad excelente muy bien muy claro ahí estuve viendo las preguntas o sea me fijé en el chat y no hay preguntas no sé si capaz que yo no las veo o o no están no por ahora hay saludos desde muchos lugares de México pero no hay y quiero agradecer en principio a colegas de otros países que se han sumado muchos colegas de México de Venezuela por supuesto los colegas de nuestra región pero también a quienes se han sumado desde otros usos horarios también les agradecemos porque sabemos que o estamos todos muy locos o el tema es interesante yo desde la ecografía me siento me siento pequeñísimo después de las exposiciones que han tenido mis compañeros de webinar no por desmerecer la tecnología que usamos Gustavo sino en cuanto a los conocimientos que disponen y que nos han manifestado todos ustedes tanto tanto Leonor Sergio Gustavo agradecerles y felicitarlos también a José que está ahí desde las sombras pero sabemos que trabajan son son un trabajo de equipo con Gustavo la verdad que también de Bolivia nos están mandando saludos les agradecemos a los compañeros hermanos de Bolivia así que yo lo felicito la verdad porque una cosa es y aprovecho ahora también que está el doctor Pioniziani saludando entre todos los saludos que hicimos de las sociedades omitimos nada menos que saludar a todos los compañeros de la sociedad argentina de ecografía y heterosonografía SAEU que nos apoyan siempre con la difusión son nuestros amigos así que también un abrazo para ellos que han estado difundiendo también esta actividad académica nuestra que compartimos siempre la verdad que me resultó yo tampoco tendría muchas preguntas no sé Leonor si vos tenés algunas preguntas especiales que hacer me pareció excelente la presentación de todos la verdad que ver el posterior nosotros vemos el diagnóstico y después nos olvidamos o vemos qué pasa después no sabemos qué pasa después entonces escuchamos a Sergio escuchamos a Gustavo la verdad que a mí me ilustró un montón también me siento como vos igual me parece que me falta un montón bueno así que muchas gracias a todos no sé Sergio te quiero felicitar también más allá de que técnicamente para las presentaciones somos bastante parecidos somos medio ciberanalfabetos pero para todos pero fue excelente tu presentación y por supuesto también Gustavo me encantó el abordaje tal como habíamos previsto abordar todo este tema realmente inclusive el video fantástico sí fantástico la verdad que muchísimas gracias gracias a todos los compañeros que siguen mandando saludos bueno el tema se ha extendido yo lo que quiero hacer nada más que un pequeño resumen de por qué separamos los casos las dos partes perdón de las alteraciones vasculares cerebrales que bien como dijimos fetales que donde nosotros podemos participar o neonatales o infantiles donde ya también la resonancia tiene mucha implicancia en el análisis de la evolución del paciente separamos y la semana que viene entonces repetimos viernes 21 a las 18 horas alteraciones que tienen ya que ver con fenómenos como accidentes cerebrovasculares fetales y como en la etiología probable etiología de esas patologías que como bien dijimos al comienzo pueden ser hemorrágicas trombóticas hoy ya se dijo algo al respecto o isquémicas que también creo que ahí Gustavo y José van a poder ponernos de manifiesto toda su experiencia hay fenómenos que tienen que ver con en cuanto a la etiopatogenia con fenómenos trombóticos hasta se habla de trombofilia fetal que para muchos obstetras les resultará bastante raro la denominación vamos a contar entonces como dijimos con la presencia de la doctora Karina Gumpel que es una hematóloga reconocida en temas obstétricos en nuestra ciudad también estamos recibiendo salud de Colombia a todos les mandamos muchísimos salud gracias a todos si alguien tiene algo que decir si no yo por lo pronto estamos en épocas de restricciones horarias también en todos lados del mundo así que les agradezco a todos los felicitos ya no vamos a contar creo con la próxima con Leonor y con que me gustaría no sé repensalo Leonor este con Leonor y no vamos a contar con Sergio que ya en las otras patologías esperamos tenerte como oyente Sergio y que opines dale muchas gracias a todos muchas gracias los esperamos el viernes a las 18 gracias a todos muchísimas gracias hasta luego hasta el viernes gracias